Hola a todos, ¿Cómo elegir un bolso que atraerá dinero? La billetera no es solo un contenedor de dinero y un elegante accesorio de dinero, sino también un imán que atrae dinero. Dicen que una billetera correctamente seleccionada puede traer buena suerte y enriquecerlo. El color, el material, el tamaño y el valor de la billetera pueden atraer dinero. Pero, ¿Cómo elegir la billetera adecuada? Presta atención al material. Evite los materiales baratos y artificiales. Si desea atraer dinero, haga una elección a favor de un bolso hecho de cuero, gamuza o buena tela, pasan perfectamente la energía del dinero. Elige el color correcto. El color también afecta directamente la atracción del dinero. Dale preferencia a las bolsas de los colores de los elementos de metal o tierra. Puede ser de color negro, dorado, marrón o plateado. Importante, no elija azul, verde o azul, estos colores significan que el dinero fluirá como el agua. Dar preferencia a los grandes. Incluso cuando el minimalismo esté de moda, elija billeteras espaciosas. Cualquier, incluso el más grande, las facturas se deben colocar en él, sin doblarse. No compre barato si actualmente no tiene dinero para una billetera cara, posponga esta empresa hasta mejores tiempos. La billetera barata atrae la pobreza. Por lo tanto, la elección de un bolso debe tomarse con seriedad. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos videos. Que tengas un gran día.